Sí, bueno, estamos recién llegadas, bueno, hace dos semanas, pero ya con vistas al próximo Copa del Mundo que se disputa en Francia, por eso también las compañeras uruguayas se están preparando para eso. Y previo tenemos el torneo del domingo aquí en Pilar, en la cuarta fecha del torneo metropolitano. Así que, bueno, muy contenta. La visita también de las compañeras uruguayas le da jerarquía al torneo, además de aportar mucho nivel. Estuve hace muchos años en el club, la verdad que ahora veo que está muy renovado y muy lindas las instalaciones, así que ojalá se acerquen a poder ver un poco de la paleta femenina. ¿Cómo es este deporte a nivel país? Teniendo en cuenta que ustedes lograron esto tan importante como un oro, y que, bueno, tener la posibilidad de contagiar a otras chicas. Sí, esa es una de las cosas más lindas. Nosotros como selección trabajamos obviamente para un poco para lo personal, lograr los objetivos que nos planteamos, pero también sabemos que es para difundir la paleta y hacer que sea un ambiente mucho más permeable para las mujeres. Hoy ya el ingreso a una cancha no es tan raro. Y, bueno, a partir de estos torneos es que en algunos lugares donde nunca se jugó, escuchan de nosotras, y eso es lo lindo de poder representar a Argentina. ¿Cómo fue la experiencia panamericana? Bueno, mi primer panamericano, estuve unos años sin jugar en tema internacional, tengo dos nenes, es por eso, y bueno, nada, aprovecho y le mando un saludo muy grande, ellos dos, y la verdad que es muy emocionante, es un sacrificio personal muy grande, he dejado muchas cosas de lado para cumplir con este objetivo, y siento que todo el esfuerzo valió la pena, muy contenta, y de representar al país y a la provincia, ¿no? Hablás de mucho esfuerzo, seguramente mucho entrenamiento para llegar a donde llegaron, ¿no? Mucho entrenamiento, sí, doble turno a veces, más que eso también el apoyo económico que no es muy frecuente en Tucumán, y me cuesta mucho viajar dos veces al mes a Buenos Aires, yo estoy muy lejos, y hasta hemos viajado todas las semanas, así que sí, la verdad que es un sacrificio enorme, pero muy contenta. ¿Cómo llegaste a este deporte? Familiar, por temas familia, mi abuelo, mi padre, mi tío, todos, todos juegan a la paleta. Bueno, por lo que nos contaban las chicas, vos de hace tiempo también venís con esto de la paleta. Sí, hace que estoy en la selección desde el 2010, fue mi primer torneo, así que este era el segundo Panamericano, ya me encuentro pegando la vuelta, pero sí, también por mi papá y mi hermano que juegan a la paleta. Bueno, disfrutando entonces este torneo que se viene el domingo aquí en Pilar. Sí, van a venir chicas de toda la provincia, incluso de Entre Ríos, de Santa Fe, están las mejores chicas de la selección argentina, también las uruguayas, así que las invitamos a todos a que se acerquen. ¡Gracias!